de la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Les recuerdo las cuentas en Twitter, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Es tiempo de poner atención porque vienen las breves con Larisa Mendoza. Adelante, Larisa, muy buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Te escuchamos. El único automóvil deportivo mexicano, el Mastreta, dejó de ser producido, al menos por ahora, luego de que los creadores del proyecto denunciaran malos manejos del Consejo de Administración. Carlos y Daniel Mastreta Guzmán, creadores del automóvil que se dio a conocer tras un lío diplomático ocasionado por las burlas de los conductores del famoso programa de la BBC, Top Gear, denunciaron que su presupuesto se esfumó en tan solo ocho meses. Google presentó esta semana su nuevo prototipo de automóvil que se conduce solo. Es un pequeño huevo que no requiere y por lo tanto no trae ni volante, ni pedales, ni espejos. A pesar de que el estado de California ya permite que este tipo de vehículos circulen por sus calles y que Google planea hacer 100 réplicas de su pequeño auto de dos plazas, que por el momento no acelera a más de 40 kilómetros con volante y pedales por si acaso. Aún queda un interrogante, ¿será que el gigante estadounidense piensa vender directamente los autos o vender a otros dicha tecnología? Ucrania ya tiene presidente electo, pero los enfrentamientos entre quienes ya no quieren ser ucranianos y quienes no quieren que Ucrania pierda territorio se recrudecieron. Las fuerzas ucranianas y las prorrusas libran enfrentamientos en zonas residenciales de Donetsk y Slaviansk, donde ambas partes se acusan de atacar a los civiles. Por ahora la información disponible es poco clara y se habla de entre 40 y 200 muertes, entre ellos varios militares, rebeldes y civiles. El bollante servicio de música en línea sueco Spotify reconoció un ataque de hackers a sus servidores, por lo que pidió a sus usuarios cambiar su contraseña y hacer una actualización de sistema para los usuarios con teléfonos Android. Cabe recordar que en los últimos meses otras grandes compañías como eBay y Adobe también recibieron ataques y no obstante en ninguno de los casos se reporta que los piratas cibernéticos hayan tenido acceso a la información financiera. Spotify, que podría buscar entrar a la bolsa, tiene una base de clientes de 40 millones distribuidos en 50 países. Hasta aquí las veras Fernando, buenas noches. Gracias Larisa, buenas noches. No sólo los muchachos del director de la selección mexicana tiene los ojos puestos en Brasil. Una de las firmas de mayor tradición y antigüedad en el arte popular en México, Talavera Uriarte, tiene desde mediados de mayo una exposición de piezas únicas diseñadas por manos de artistas, arquitectos y artesanos. Se trata de la Epifanía de Jesús, una de las muestras del arte mexicano de las más ambiciosas de las artes populares contemporáneas. Las piezas monumentales que usted puede ver en pantalla han recorrido los escaparates más importantes de América Latina y también de Europa y ahora son exhibidos en la Catedral de Brasilia y más tarde en el Museo de Arte de Sao Paulo. La exposición de las piezas de Talavera Uriarte se produjo por los buenos oficios de la Comisión de Cultura del Senado de la República, que preside la senadora Blanca Alcala, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Embajada de México en Brasil. Esto es lo que usted puede apreciar en estos espacios escultóricos allá en tierra carioca. Me despido. Gracias por el favor de su atención. Mi nombre es Fernando Maldonado y le espero a la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias.